Y a ver, vamos a hablar, hicimos minutos para hablar con un dirigente político que desde hace muchísimos años tiene relevancia y participación en la Argentina. Hoy está muy cerca de Cristina Kirchner, es Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. Leopoldo, buen día. Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Bien, un gusto me escuchar. Igualmente. A ver, Leopoldo, tengo dos temas para plantearte. Pero el primero, quiero saber qué opinás o cómo ves el estado de las reacusaciones del fondo. ¿Qué crees que tiene que pasar? ¿Qué pensás que va a pasar? Bueno, como toda negociación y sobre todo cuando gira alrededor de sumas tan exorbitantes, es muy compleja, genera muchas tensiones. Yo creo que respecto a lo que debería pasar, mejor dicho, creo que respecto a lo que no debería pasar, sobre todo eso, es que nos pongan un freno al crecimiento. Pero no solamente porque sería dañada la sociedad argentina desde ya, que tiene que ser nuestra teoría en la negociación, sino porque además volveríamos a caer en un círculo vicioso, porque si no hay crecimiento, no hay posibilidad de pagar. Esto es así de sencillo. El fondo, cada vez que impuso frenos de esa naturaleza, produjo situaciones de crisis económicas inéditas, incluso en algunos casos hasta puso en riesgo la democracia. Por ejemplo, cuando en julio del 2001 hizo votar al Parlamento argentino la ley de déficit cero durante el gobierno de la Rúa y la gestión de Cavallo, se votó y cuatro meses después cayó el gobierno de la Rúa. En el medio de una situación social incontrolable que puso en riesgo incluso el propio sistema democrático. Hasta se llegó a hablar de la posibilidad de que la Argentina fuera gobernada por un grupo de técnicos designados en el exterior. Así que me parece que lo que no debe ocurrir es eso, que nos impongan un techo al crecimiento. Y un techo al crecimiento significa pretender que no crezcamos más allá del 2 o 3% cuando lo estamos haciendo este año el 10%. La lógica del fondo es que no crezcamos demasiado para que haya ahorro de divisas y paguemos. Pero bueno, es una lógica contraria al interés del país y de la sociedad. Ahora, está bien. Pero lo que estás planteando, en cualquier caso, o podría ser o da la impresión de que es finalmente un dilema para el gobierno argentino. Porque puede ser que el fondo no se mueva de planteos o de una exigencia que algún límite al gasto le va a poner seguro. Entonces, en algún momento, de acá a un mes, el gobierno tiene que decidir, bueno, dado que el fondo plantea un acuerdo con determinados límites. Si es que es así, de repente se corre, pero da la impresión de que es así. ¿Qué se hace? ¿Se acepta el límite al crecimiento que pone el fondo o el límite al crecimiento que surge de un no acuerdo con el fondo? Creo que entendés lo que estoy planteando, ¿no? Sí, sí, perfectamente. En primer lugar, yo creo que es un dilema no para el gobierno, sino para la sociedad argentina. Los gobiernos pasan, pero la sociedad sigue. Así que el dilema lo tiene la sociedad argentina. Un mal acuerdo significa un futuro inmediato y no tan inmediato, muy malo para los argentinos, independientemente de quién lo gobierna en el futuro. Pero además en la discusión está planteada en los términos del fondo cuando hay que plantearla en otros términos. De hecho, el déficit en la Argentina cayó en este último tiempo de manera bastante significativa. Del 6 y pico por ciento se ha llegado a un déficit del 3, pero cayó porque no por los ajustes, cayó precisamente porque creció la actividad económica en un 10%. También es cierto que cayó porque este año, o mejor dicho, el año pasado tuvimos el aporte extraordinario de las grandes riquezas y precios internacionales de los productos primarios excepcionales. Eso también es parte de la realidad, pero también es parte de la realidad que el déficit se redujo porque se creció. Entonces, cuando uno habla de la reducción del déficit en déficit, no solo se reduce recortando gastos, también mejorando ingresos. Lo que pasa es que el Fondo Monetario discute el recorte de gastos porque no tiene otra receta desde su fundación y no el incremento de los ingresos. Y nos pretende imponer... Bueno, el Fondo Monetario en realidad ha impuesto siempre la misma receta en casi todos los países, ¿no? Menos los países centrales donde no es necesaria la intervención del fondo por razones que no sepan explicar. Pero usted quiere aplicar políticas como la del Tratado de Versailles, que terminan generando pobreza, generando conmociones sociales, generando situaciones hasta, te diría, de tensiones bélicas. Y bueno, nosotros tenemos una mirada distinta. Nosotros creemos que el déficit se va a ir reduciendo, como de hecho está ocurriendo, por el crecimiento de la economía y no por la reducción de los gastos. Está bien, bueno. La verdad que yo tiendo a pensar casi exactamente como vos planteás las cosas, por ahí con algún matiz, pero casi exactamente. Este debate, que se dio en Grecia, por ejemplo, cuando Siriza llegó al poder, que era un partido de centro izquierda o de izquierda, que llegó con las mismas ideas que estábamos planteando en este diálogo. Y en un momento tuvieron que decir, bueno, acordamos o no acordamos, y se dividió. El sector que no quería acordar no acordó, se fue de gobierno y el gobierno finalmente acordó. Bueno, puesto vos, como hombre de Estado, ante ese dilema, un fondo que te impone límites al crecimiento. Ahora, por otro lado, un default que también te impone límites al crecimiento. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo pensás que el gobierno puede definir un escenario entre Guatemala y Guatepeor? Bueno, es efectivamente un dilema complejo. Por eso, para decirlo en términos criollos, la bronca que a uno le da que te hayan metido otra vez en la jaula del fondo y hayan tirado la llave. Es lo que no debería haber ocurrido nunca, y menos con el endeudamiento de este volumen, que es absolutamente imposible de pagar, incluso en los mejores términos. Porque efectivamente, si el fondo no elimina sobre tasas, si el fondo no extiende el plazo más allá de los 10 años, si el fondo, aún suponiendo que flexibiliza las posiciones, impone devolver ese dinero, que junto con lo que tenés que pagarle a los bonistas privados, a pesar de haber hecho una negociación bastante razonable, y lo que tenés que seguir gastando en dólares para financiar las deudas privadas de las empresas radicadas en la Argentina, la verdad que en 10 años va a ser muy difícil, aún en las mejores condiciones, poder estabilizar la economía argentina. Por eso sigo creyendo que el tema es el crecimiento. Ahora, uno dice, bueno, es peor el default. Bueno, de hecho, a ver, Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años, en default, esta es la realidad, hasta que logró los acuerdos, y hasta que logró el acuerdo no solamente con los bonistas privados, sino con el FMI, y mal no le fue, porque esas divisas que no utilizó en pagar la deuda, las utilizó para reactivar la economía argentina. Es cierto que el escenario que recibió Néstor Kirchner no era tan grave, a pesar de la crisis del 2001, no era tan grave como el que recibió este gobierno, que además encima tuvo el repique de la pandemia. Pero vos fíjate que incluyó con pandemia de por medio el gobierno de Roto Fernández ha logrado un crecimiento extraordinario que no logró el gobierno de Macri sin pandemia. Si nosotros hemos recuperado lo que se perdió en la pandemia, hay buena parte de lo que se perdió en el 2019, donde todavía gobernaba Macri. Así que el default, sí, es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios. Ojalá no ocurriera que uno tenga que incurrir en el default. A ver, escuchá este audio. Este audio es de Carlos Heller, que es un hombre muy cercano a tus posiciones, etc. Y ayer en el destape dijo esto. Escuchá. Tendríamos consecuencias comerciales, incluso para el sector privado. Ni que hablar que los bonos argentinos valdrían todos chiro. Ahora, sería el default, será una consecuencia a la que nos impulsen porque no hay disposición de la contraparte a negociar. Pero que la Argentina le proponga default como solución me parece que sería un error, un error importante. Bueno, esa es la visión de Heller, de qué pasaría si hay default. Sí, tiene razón. Por eso tiene razón cuando dice que nosotros no proponemos el default. El problema es que nos empujan al default, lo dice con todas las palabras. Y con esa precisión. Lo peor que podría ocurrir es que nos empujen al default. Nosotros no somos el partido del default. Ahora, tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y mano a la sociedad argentina al peor de los ajustes, a más miseria de la que estamos atravesando y que recién ahora estamos empezando a salir muy lentamente. Además, no solamente, reitero, por razones económicos sociales, sino porque no nos vamos a jugar en una timba la democracia. Ahora, déjame plantear un punto de discordancia. Vos cuando decís que Kirchner usaba las divisas que no le pagaba al fondo para reactivar la economía y finalmente cuando reactivó negoció en términos de mayor fortaleza. En este momento la Argentina le está pagando al fondo. Le está pagando vencimientos. De hecho, en los próximos días tiene mil millones de dólares que pagar y en los dos años de que Alberto Fernández pagó. Y lo que se acuerda ahora es posponer esos pagos. O sea que... Yo no lo hubiera hecho. O sea, vos lo hubieras pagado. No, no. Yo no hubiera pagado el año pasado 5.000 millones de dólares en distintos conceptos a los organismos internacionales. Yo no lo hubiera hecho. Pero bueno, hizo una decisión del gobierno en una línea de negociación que yo respeto, pero yo no hubiera entregado 5.000 millones de dólares el año pasado de la divisa bajo la supuesta premisa o promesa de que esto iba a ser reintegrado. Yo no lo hubiera hecho. Moró, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Planteando el escenario con las dificultades que tiene, se me ocurre esta pregunta porque el gobierno de Macri tiene la responsabilidad clara de haber traído al fondo de vuelta a la Argentina, como usted decía, y toda la discusión que hay sobre la mala praxis de ese gobierno que terminó en ese préstamo. Ahora, la responsabilidad de este gobierno, así como usted dice, es evitar que te pidan un ajuste que frene la economía. ¿Y hasta qué punto tiene responsabilidad en negociando eso que no se le dispare una crisis cambiaria si la brecha con el oficial se le va a niveles que paran la economía, que genera una aceleración de precios? Se lo pregunto porque ayer algunos de los dólares paralelos legales que se compran en la bolsa llegaron a 228 pesos. Quiero decir, ¿ahí cuánto es mayor la responsabilidad del gobierno actual de que no se le genere esa crisis por reclamar más justicia en el trato con el fondo después de un trato injusto que trajo Macri? Bueno, a ver, que nosotros lidiamos con las dificultades financieras que heredamos del gobierno de Macri, no hay ninguna duda. Y que lidiar con esas dificultades financieras, con escasos instrumentos en las manos, y en el marco de una pandemia también es una realidad que es palpable. Ahora, como contrapartida de esto que usted dice, también hay que resaltar que la Argentina, reitero, ha tenido un crecimiento extraordinario, tal vez en los países del G20, sin comparar las economías, pero digo, en términos puramente estadísticos, es el país que más ha crecido. No solamente hemos crecido en números, hemos crecido en actividad, hemos crecido en metalmecánica, en despacho de cemento, hemos crecido en exportaciones extraordinario, el saldo comercial de la Argentina este año es casi histórico. Hemos crecido en casi todos los rubros. Ahora, tenemos severas dificultades financieras que impactan, por supuesto, también en lo cambiario, porque hay un problema de expectativas que generan condiciones de este tipo. ¿Por qué? Porque los mercados, como se denomina habitualmente a los grupos que especulan en el ámbito financiero, aunque el concepto de mercado es más amplio, pero para acotarlo, juegan con estas situaciones de crisis. Los bonistas privados están en qué trinan, porque efectivamente el valor de los bonos que ellos canquearon está cayendo muy fuerte. Y bueno, y presionan sobre el tipo de cambio, porque tienen con qué. Pero bueno, son las dificultades que tenemos que afrontar, efectivamente, es así. ¿Sabes lo que pienso escuchándote? Y habiendo escuchado tantos reportajes on y en charlas off the record a distintos funcionarios del gobierno, que hay como perspectivas que son muy distintas dentro del frente de todo, pero perspectivas que son distintas de verdad, profundamente. Por ejemplo, mucha gente del gobierno te dice, pucha, si hubiéramos arreado con el fondo hace un año, unos meses después de haber arreado con los saqueadores privados, hubiéramos pospuesto de los vencimientos sin entrar en default, tendríamos la guita que nos dieron para compensar los gastos de la pandemia, y de repente, hoy la economía estaría todavía mejor, con más obra pública, y hubiéramos ganado las elecciones. Cuando yo hablo con vos, decís, es el re... Sí, decime una cosa, si están en el gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, porque evidentemente... Pero dicen a vos, oye, es el récord y no lo hace. No, no, pero bueno, evidentemente... A mí ningún funcionario del gobierno me dijo eso. No, ni el, perdón, para que quede claro, no estoy diciendo que vos faltás a la verdad, estoy de lo contrario, estoy diciendo que... Decís la verdad. Lo que yo te digo... Pero a mí nadie me lo dijo. Lo que te quiero decir es que, más allá de estas cosas, lo que quiero decir es que tu visión es, no tendríamos que haber pegado nada, nada, y de repente, qué sé yo, por ahí el default no es la peor de las opciones. Del otro lado, te dicen, tendríamos que haber arreglado antes y no pudimos, bueno, por la dinámica de la coalición, porque hay sectores de la coalición que no estaban de acuerdo, es bastante visible y público. Pero qué es lo que hubieran arreglado antes, ¿en qué término? Bueno, ahí entra un tema de lo sofisticado de una negociación que yo no te puedo garantizar cuáles son los términos, me parece que son términos, este, en los términos del fondo, pero que el otro sector del gobierno imagina que hubiera permitido un crecimiento mayor, ¿entendés? Por lo menos en lo inmediato. Yo te entiendo lo que vos decís y asumo que puede ser así, aunque te reitero, bueno, si están en el gobierno y no lo hicieron, algo está fallando, no es precisamente mi punto de vista. Y en segundo lugar, te reitero, en los debates internos nunca escuché esa alternativa. Ahora, más allá de esa discusión, lo concreto y lo objetivo es que el fondo impone esto que estamos discutiendo hoy, si no, no estaríamos discutiendo nada. Si no estuvieran imponiendo un recorte muy fuerte al crecimiento, un intento de llegar al déficit cero que, te reitero, fue en la época de la Rúa el desencadenante de la crisis social que vivimos, si no estuviéramos discutiendo estas cuestiones, estaría todo fenómeno, pero el fondo es lo que impone, esta es la regla de juego que impone. Y además, te ayuda con derechos especiales de giro que después se los tenés que devolver, que además son una miseria respecto a la ayuda brutal que recibieron los países centrales por parte de sus bancos centrales y el propio Fondo Monetario Internacional que le adjudicó derechos especiales de giro que ni siquiera los van a gastar porque no lo necesitan. Y entonces, cuando vos le decís, bueno, pero si no lo van a gastar y no lo necesitan y ustedes los tienen disponibles, hagan un fondo de residencia y repartamos entre los países que si los necesitamos, tampoco. Entonces, bueno, es el fondo el que te deja sin alternativas. No es el gobierno argentino el que no tiene alternativas. Es igual que cuando dicen, bueno, no hay, el gobierno no presenta un plan económico. ¿Cómo? El gobierno tiene un plan económico. Es este. El que hizo crecer la Argentina a 10 puntos este año, o mejor dicho, el año que pasó, el que está reactivando la economía argentina y el que efectivamente tiene, como acabas de decir tu colega, dificultades en el campo financiero y cambiario. Esa es la realidad, pero que hay un plan, sí, hay un plan. Un plan que está haciendo descender muy lentamente el desempleo, que está haciendo descender la pobreza, que, bueno, que ha generado condiciones para que este año tengamos la mejor temporada turística de los últimos años, con medidas de aliento como el previaje, entre otras cosas. Este, bueno, ese es el plan económico del gobierno. Dejame hacerte la última pregunta. Vos sos un poco más joven que yo, pero los dos ya somos viejos. Este, y entonces tenemos como mucha memoria, muchos recuerdos de lo que es la actividad política que vos de tu lugar y yo del mío la hemos vivido con mucha pasión. En la década del 80, Alfonsín tenía problemas parecidos y vos eras un hombre muy importante del equipo de Alfonsín. Y yo recuerdo que se da una situación donde un gran sector del mundo democrático corría a Alfonsín y a vos, por ende, por izquierda, como diciendo, pidiéndole moratoria a la deuda externa, pidiendo de ruptura con el fondo, etcétera. Y el argumento de los, a ver, los alfiles, los hombres que estaban en el gobierno, entre ellos vos, era un argumento de responsabilidad. Todo muy lindo, todo muy justo, pero si nosotros no buscamos una diagonal que incluye algún tipo de acuerdo, esto va a terminar peor. Obviamente terminó muy mal esa historia, pero quería preguntarte lo más breve que pueda, ¿cómo te parás vos hoy frente a aquella posición? Porque obviamente yo no te estoy pidiendo que siempre todo sea igual, porque las personas evolucionan, piensan, sacan conclusiones de experiencias que recorren, pero me interesa una breve reflexión sobre eso. No es solamente las personas, las realidades son las que también se modifican y los contextos. De hecho, en aquel momento uno ha llegado a la conclusión y sobre todo después de que he leído el libro de Juan Carlos Torres, que te lo recomiendo. Sí, sí, lo leí, claro. Bueno, he llegado a la conclusión de que en realidad la razón la tenía Grisco. Me parece que, más allá de la honestidad personal, que nunca puso en duda intelectual y política de su equipo, me parece que la razón no tenía Grisco. Porque como vos decís, todo terminó muy mal. Vos fíjate que el gobierno Alfonsín termina en una crisis brutal simplemente porque Cavallo logra que el fondo no le dé un crédito puente ¿sabes de cuánto? 1.500 millones de dólares. O sea, nada. Nada. Leopoldo... Bueno, sí, es una experiencia que uno ha hecho. Te iba a decir que esperaba una aclaración porque yo dije que yo soy más viejo que vos, pero yo llego. Te agradezco la... No, te tengo contabilizada la edad, pero no es así, seguramente. Un poquito. Leopoldo, muchas gracias, ¿eh? Que te vaya muy bien. Igualmente. Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, expresando con notable franqueza una visión filosófica muy profunda de desconfianza con el fondo, de, a ver, de evaluación seria de una posible ruptura de default, de diferencias dentro del gobierno que él reconoce y entonces por qué no hicieron tal cosa, por qué no hicieron tal otra. Nada, notable me pareció la entrevista.